Años de Campos con Arturo Navarro por Cadena 94.9 de tu lado Arturo Navarro, buena mañana, lo escuchamos con mucha atención Muy buen día Claudio Lo que estoy haciendo en esta columna es adelantarme a los hechos Haciendo lo mismo no podemos conseguir resultados diferentes Y esta idea de que lo que está ocurriendo con la inflación Con el valor de los insumos que uno necesita Que necesitan la gente que menos recursos Especialmente los alimentos, que a eso me quiero referir Tienen un correlato inmediato de que se va a frenar la producción Porque en esta mesa de negociación nunca están los dirigentes, los productores Y siempre los precios ajustan hacia abajo En este sentido lo que yo quiero advertir Que esto podrá ser coyunturalmente una solución de seis meses Pero cuando se sale, se sale conflictivamente Confrontando con los otros sectores posiblemente Pero en el sector agropecuario van a marcar una caída de producción inmediata Como lo pasó con la leche, como pasó con la carne La carne se estaba recuperando y así hay otros productos Por eso me parece muy importante advertirle a la sociedad Que ese pariativo de precios cuidados, el supermercado, las ondas Que lo están pidiendo de la gente, no de la gente La gente reclama porque no lo puede pagar Va a traer estas consecuencias Y lamentablemente nuestra diligencia no ha cambiado Sigue en la misma tesitura Creo que acá hay un hecho muy concreto Que ya hemos repetido enormemente en cada vez que nos toca salir Es que el nivel de impuesto que tiene un alimento Va entre 40 y 50% en forma directa o indirecta Que realmente es el gran meollo que tiene, no es cierto El costo de los alimentos argentinos Y en función, no es cierto, de la situación De la capacidad de compra de los asalariados Usted tocó un punto importante, ¿no? Que es lo que no se habla mucho Que es el impuesto que cada producto tiene en la Argentina En este caso el agro ¿Eso tiene que ver con el gasto público, Navarro? Bueno, es lo mismo Nuestra diligencia Porque la inflación es consecuencia De la decisión Que ha tomado nuestra diligencia Eternamente Hay que acordarse que la convertibilidad Acá esta diligencia política en el país La hizo explotar En función del endeudamiento externo ¿No es cierto? Hoy se está hablando de dolarizar ¿Qué hacemos con los salarios? Hoy la economía está toda indexada Todos los salarios Los 20 millones de cheques 20 millones de cheques De fin de mes Están todos indexados En función de la inflación Sabemos que esto No va a terminar en la inflación La va a motorizar Entonces yo creo que como sector agropecuario Como es dirigente Yo divido esto Lo que tenemos que mandar Un mensaje positivo Exploativo Que realmente tiene que estar de la mano De cualquier acuerdo que se haga Electoralmente o no Pero no podemos caer en la misma receta Que provoque un cierto caer mucho más De donde estamos parados Y esto es lo que realmente me preocupa a mí A propósito de impuestos Aparece Sergio Massa En las últimas horas Prometiéndole a los sectores del campo Bajar las retenciones Digamos Esta promesa que Que la gente de campo Está ávida de escuchar Puede ser creíble Digamos Puede ser realizable La gente de campo Cree en este tipo de propuestas A esta altura de los acontecimientos O primero hay que ver las cosas En este contexto Económico del país Con el nivel de deuda que tiene Bajo ningún punto de vista No le creo ni a Macri No le creo a Macri No le creo a ninguno de estos políticos De que puedan bajar Las retenciones Porque inclusive No han tenido vocación De modificar esto Y esto está relacionado Al gran gasto público Que tenemos Que nadie habla de esto ¿Cierto? Y si no se achica El gasto público actual Hoy la actividad privada No solamente El sector agropecuario No tiene capacidad De pagarlo racionalmente Para ser competitivo Y poder exportar al mundo Así que Tenemos que Poner las barras de mojo Hemos elegido El gradualismo Para hacer Políticas populistas De hace mucho tiempo Y no hemos usado Cuando hay excedentes De producción Como fue la soja Como puede ser la leche Cuando valía 5.000 dólares Cuando exportaban De hacer los fondos Anticíclicos Que necesita La economía en general Y la economía Del sector agropecuario Para que sea Más horizontal El nivel de producción En función De la demanda interna Y de la exportación Si no Vamos a vivir Siempre En picos De este tipo De política Y lo van a pagar Siempre los más pobres Con más Desocupación Y más pobreza Por último Al fin De Digamos De aclarar Las situaciones Esta suerte De Esta suerte De acuerdo De precios Que intenta hacer El gobierno De congelamiento En algunos productos En los precios De algunos productos O como le querramos llamar Sí, 40 productos Sí, sí Debe hacerlo El Estado Con Por ejemplo Las grandes cadenas De hipermercados O tiene que hacerlos Con los productores En forma directa ¿Dónde está El desfasaje De precios Que notoriamente Se ve En los distintos productos Básicamente De la canasta básica De alimentos Porque Uno ve precios Por ejemplo De la leche En un tambo Y después ve precios Al final De la cadena De comercialización Que no condicen Claro En realidad El gobierno Lo que debería hacer Para intervenir Es intervenir En función De bajar Los impuestos A determinados productos ¿No es cierto? Bajo ningún punto de vista Se puede aceptar Que haya tenido Que solucionar El déficit fiscal Habiendo agravado El problema fiscal Que ya tenía El sector agropecuario Poniendo retenciones Y esto Me parece Que es Un poco El manual La receta Que tienen Todos los políticos Y acá No se exime Ninguno En este sentido Al sector No lo pueden Seguir apretando Para que realmente Produzca Con inercia Produce A veces Produce La pérdida Pero cuando La pérdida Es muy amplia Realmente Quiebra Quebraron Muchos tambos Muchos ganaderos La inundación Todo eso Acá No es un tema Que el gobierno Le preocupe Y bueno A la intemperie Se puede producir Porque estamos En la intemperie Pero no puede ser Que no le den Una mano Que está generado Por esos fondos Que yo le decía Anticíclicos Que en el momento De donancia De bachas gordas Se guarda La plata Se hace un fondo Anticíclico Para atender Los problemas Coyunturales Que puedan surgir No hay Política Agroindustrial No hay Política Ganadera Y moderna Y esto Es casi Corresponsabilidad Junto Con los gobiernos Los políticos Con nuestra Dirigencia Agropecuaria Que se resiste A cambiar La receta De cómo Encaramos Un desarrollo Del país Pensando En la exportación Esto Nunca va a ser En contra del consumo Arturo Navarro Nos reencontramos El próximo jueves Muchas gracias Muy amable Gracias A usted Mucho tiempo Gracias Gracias por ver el video.